Guillermo de Paz, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decís, José Luis? Buen día. Bien, bien. Bueno, mira, a cuento de que la actual gestión está hablando mucho del tema de hacer bicisendas y que ya apareció una acción de rechazo de algunos vecinos, por lo menos sobre la calle Mitre, y que alguien trajo a colación la semana pasada el tema del proyecto que se realizó durante la pasada gestión con tu concurso como Secretario de Obras en lo que es la traza de vía que va de la estación norte hasta la estación de cargas. Quería que nos refresques un poquito cuál es la idea, porque si bien no aparece presentado como una ciclovía, sí tiene incorporada una ciclovía en la idea de desarrollo, ¿no? Sí, lo que se llamó, o nosotros lo llamamos el parque de la vía, y básicamente era poner en valor este remanente urbano que hay en la ciudad, que la atraviesa, como decís vos, desde Jombe Justo, nosotros trabajamos desde Jombe Justo hasta la actual Fuerza Automotora, era recuperar y transformar este paseo remanente, era generar un paseo que te aporte una buena calidad ambiental en la ciudad, hacer una propuesta atractiva, segura, también que reconozca la huella de la historia y que aproveche el espacio verde, y lo que hicimos fue presentar un proyecto en el Ministerio del Interior, porque esto no se puede hacer, no es un proyecto que se hace en lo que se llama un tablero solamente con arquitectos, sino que tiene que haber una mirada mucho más integral, entonces había una dirección de asuntos municipales en el Ministerio del Interior con Frigerio, presentamos esta propuesta de recuperar un espacio atractivo que no le pertenece a la arquitectura, como son estos territorios municipales, que a veces son de provincia, a veces son de ferrocarriles, etc. Entonces acudimos al Ministerio del Interior y nos contratamos un equipo de profesionales diversos, que tienen una mirada diferente, no solo de la arquitectónica, sino de este espacio, y después a partir de ahí hicimos un plan que por supuesto tiene, se hizo un análisis, y se hizo a través de un plan que se hizo entre todos, participativo, con talleres, con vecinos, con las escuelas provinciales, las escuelas municipales que están en la zona, con la asociación de fomento, con las facultades, porque esto atraviesa también las facultades, el consejo universitario, con las distintas salidas municipales que trabajaron activamente, en Vial, en Sur, por supuesto la Secretaría, hicimos un plan muy interesante, que sí, que incorpora una ciclovía segura, también incorpora sectores de ferias, sectores de deporte, recupera el bosque actual, y hay una propuesta de renovación, es un proyecto integral, creo que es muy interesante, y que por supuesto que la gente de la actual Secretaría, lo que están, muchos participaron, y conocen bien el proyecto, y espero, se pueda concretar, porque viste que siempre pasa que muchas cosas después quedan en los papeles, ¿no? Sí, claro. Y el papel todo lo resiste, pero después ejecutar, y que la gente vea que su participación tiene un reflejo en la realidad, me parece interesante, y este es un lugar ideal para hacer una bicicenda, es ideal, lo que sí tiene, y se contrató gente de movilidad urbana, especialistas, es que tienen una serie de cruces, ¿no? Claro. Cruces que hay que tener en cuenta, y se ha estudiado mucho el cruce de Duro, el cruce de Colón, y después los otros cruces de las calles transversales, porque requiere seguridad para que los que anden por el espacio oeste, si se puede, en general, y también para los automovilistas, sus cruces seguros en los puntos de intersección entre este parque y las calles que lo atraviesan, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, eso es importante, pero tiene además, digamos, a ver, tiene una virtud, que es el modo en que atraviesa la ciudad, porque da margen para la circulación de una cantidad de barrios. Un montón, no recuerdo la cantidad de barrios, pero no sé si no eran 14 barrios, trabajamos con toda la sociedad de fomento, sí, pero no solo de la movilidad, sino que también lo que se había propuesto, todo lo que se propuso, se dejaba la huella, la vía como un tema de la memoria del lugar, se hacía una bicicenda, se generaban, se decía, playones deportivos, playones para ferias, y lo que también hacía era, esto era un desarrollo económico del área, se hizo un estudio económico del área, porque lo que proponía el municipio, porque esto no solamente puede ser, es decir, el Estado lo que hace era como el primer disparador, arreglaba el alumino, la bicicenda, etc., pero después se hacía todo un código para que todos los vecinos, que todos los lotes que dieran vecinos a las nuevas construcciones, sobre esto, tuvieran aperturas hacia la vía, y esto alimentara con iluminación, con vida, con posibilidad de feria, con posibilidad de café, alimentar esta vía, porque si no tengo una vía solamente muerta en esos tal, entonces se hizo todo un código de ordenamiento y de usos que permitía la participación activa también de los vecinos, y esto generaba también una especie de movilidad económica en el sector, se hizo un proyecto integral que no solamente estaba basado en lo sustentable y en la movilidad sustentable, sino que articulaba, por eso la idea de eso de no trabajar un arquitecto solo como es un tablero, sino trabajar de forma integral con distintos actores, y sobre todo con lo que surgieron, las estrategias de proyectos surgen de los talleres participativos, entonces el proyecto que está plasmado en un plan, de alguna manera reconoce, reconoce la mirada de muchos actores, y eso lo hace para mí, de punto de vista, también sustentable. Claro, bueno, justamente es un tema, a ver, voy a citar casos anteriores para contextualizar. Yo, frente a la presentación que se hizo ahora de Bicicendas, y lo que veo como rechazo de distintos vecinos, lo conexaba con aquel momento en donde Roussac impulsó la ampliación del área de estacionamiento medido y explotó la ciudad, y con el rechazo que había generado aquella Bicicenda, que se hizo durante, creo que fue el segundo gobierno de Katz, inspirada en las ideas de un colega tuyo, que era parte del staff, que también fue un fracaso, porque justamente no había contemplado esto, sentarse con la gente a hablar e intercambiar a ver qué. Está claro hoy que Mar del Plata necesita Bicicenda. No hay un proyecto que sea exitoso si no participan todos los actores, eso de que una persona o dos se ponga en un laboratorio a pensar un proyecto y no contemple todas las visiones, no tiene ningún sentido. Es decir, hoy en el mundo los proyectos urbanos son participativos y proyectos de arquitectos de renombre son participativos, más allá que lleven su firma. Por eso nosotros la voluntad acá de conseguir una mirada amplia desde el punto de vista del equipo que se contrató, pero también la mirada amplia de todos los que participaron en este lugar. Por eso decía, sociedad de fomento, facultad, vecinos, se hicieron creo que 5.000 encuestas, de esas 5.000 encuestas se trabajaron para ver lo que decían. Tiene que ser un corredor seguro, había gente especializada en Buenos Aires que aportó mucho al trabajo, que era esto de que los chicos podían andar, pero había un sistema de cámaras que daba seguridad. Es decir, había toda una estrategia que una vez es un mundo que desconoce y todo eso fue lo que aportó un proyecto, un plan de método, que creo que es muy bueno y muy rico. El mayor problema que tiene, te digo, desde mi punto de vista y la experiencia, es cuando uno establece, voy a hacer una bicicenda de acá hasta acá. Todo eso requiere, requiere una cantidad de tiempo, eso lo hemos aprendido con otros proyectos, de hablar con todos los vecinos. Porque vos en eso, cuando vos decís, voy a hacer una bicicenda en tu calle, en tu frente, tenés muchas situaciones, ¿no? Desde comercio, estás acostumbrado a dejar el auto en la puerta de tu casa, tenés autos discapacitados que a veces tienen un sector en ese lugar, que lo te dejan ahí, hay una ambulancia, puede haber un montón de situaciones. Entonces, tenés que hacer una cosa participativa con los vecinos, no tenés que imponer los temas, sino que tenés que consensuarlos. Porque capaz que en ese consenso seguramente enriquecen el proyecto y a su vez podés convencer a los vecinos que es un beneficio para ellos. Ahora, cuando vos impones las cuestiones y decís, de acá hasta acá se va a hacer esto, es muy complicado desde mi punto de vista. Capaz que tardás más tiempo en implementar los proyectos con los participativos. Te da más dolores de cabeza escuchar a todos, ¿no? Salir de tu burbuja. Ahora, cuando eso se termina, el proyecto va a tener un final mejor, porque los escuchaste a todos. Si no, queda como una cosa muy artificial. Y por eso creo que generan rechazo algunos proyectos. Yo creo que la participación, más allá de que a veces uno como propietario no está acostumbrado y le gusta que su dibujo sea el que se imponga, la participación hoy colectiva, escuchar a todos los vecinos, escuchar las situaciones, hace que el proyecto sea mejor y que tenga más aceptación seguro. ¿Viste lo del proyecto OTT? Sí, lo vi ahí en la manzana del puerto, sí, me parece, me parece a mí, mirá, yo te digo en general, hay gente a veces, viste, que te dicen si se va a hacer, no se va, todo lo que sea participativo y del privado y que uno lo pueda, que aporten a la ciudad, a mí me parece maravilloso. Es decir, que la gente tenga en estos momentos, este proyecto y otros, que un privado venga y quiera invertir en la ciudad, generar un puesto de trabajo, generar una buena arquitectura, es bienvenido. Después se puede discutir si hay que dar un cano, viste, como en distintos lugares, que acá es un territorio provincial, pero es bienvenido si se necesita inversión y trabajo. Entonces, siempre, antes de rechazar, en distintos casos, digo, las propuestas hay que escuchar, son todos los proyectos a la luz, ¿no? A la luz de todos, se exponen, no son escondidos, no es un decreto que se da, se aparece un proyecto, se expone, se presenta, se discute. Es decir, me parece que todas esas cosas deben ser bienvenidas y no atacar a las que quieren invertir, por supuesto que el privado, en este caso, y tratar de acompañarlo, sí es beneficioso también para la ciudad y la ciudad siempre, en esa ira y vuelta entre el privado y el público, seguramente saca algún provecho, algún beneficio, más allá, ¿no? De la inversión pura. Sí, bueno, por supuesto, a ver, pretender que alguien ponga su dinero, sus recursos, a ver, en la Argentina, no paran de irse a empresas. Que haya en Mar del Plata, gente que quiere poner dinero para hacer algo de carácter concreto. Es decir, están enterrando billete, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, que el gobierno ha facilitado un extraordinario negocio con un retorno de 18% en dólares en bonos. Y bueno, la verdad... Pero lo que pasa es que a mí me pasó algo en la gestión, cuando alguien quiere hacer un proyecto y dice una cosa u otro pone, todos se ponen, a veces, algunos colaboran, pero otros se ponen de punta, ¿eh? Entonces, y se han rechazado, estamos, muchísimos rechazos de empresarios que quieren poner, dicen, no, vienen a sacar la plata. Entonces, es de gran valor que empresarios locales inviertan y piensen. Aparte, yo te digo, mucha gente de Mar del Plata invierte todos los días, ¿eh? Sí. Es uno de estos, vos ves, el instituto de la construcción, digo, que es la que me toca. Hay muchos empresarios que invierten, hacen un edificio, venden, compran, hacen otro. Es decir, hay una voluntad de invertir en Mar del Plata, lo que hay que es facilitarle y no ser tan enemigo de los inversores. Yo veo que a veces, que cualquiera que presenta algo, después empieza a salir y todos son críticas. Todos son críticas. Yo veo como la parte, como de lo malo, que se va a llevar la plata, que se invierte por algo, etcétera, etcétera. Es decir, ser receptivo a las inversiones parece como que invertir en la ciudad fuese un pecado. Nos ha pasado, te acordás, con lo que fue Isi en su momento, que después se reflotó. Sí, sí. Bueno, viste, y después cuando se hacen... Si me permitís, Isi, que se reflotó por la decisión política y la verdad que el coraje cívico de Arroyo, y que evidentemente no provocó el cierre de ninguna ferretería en Mar del Plata. En todo caso, si hoy tenemos cierre de ferretería, será por esta situación presente, no por lo anterior, ¿no? No generaba, porque ya estaba estudiado que no se iban a cerrar. Acá no decían que se iban a cerrar, y estaba estudiado todos los lugares que iban, que las ferreterías crecían en su venta. Es como si hubiera una gran cervecería, una casa de hamburguesas grandes, lo que hace es acompañar a las otras, se suman a eso y crecen las demás. Estaba comprobado que no era así, pero bueno, era una decisión política que estuvo bien hecha. Pero quiero decirte que todos los que vienen a Mar del Plata tienen que ser bienvenidos a estudiar la oferta, siempre son a la luz del día, no son dadas por decreto ni por ninguna situación irregular, y me parece que está muy bien el proyecto OTI, los dibujos preliminares, ¿no? Los que salieron en... Y ahí creo que lo que habría que sumar es... Ocho llega hasta la punta de lo que es el centro comercial, creo que lo que habría que aportar ahí es sumarle al actual centro comercial del puerto, el sector gastronómico, sumarlo y estirarlo, y que termine sumando el sector ese que requiere una renovación. Entonces ahí sí tendrías una especie como de remate sobre lo actual, pues si la puesta en valor del centro comercial, esto le aportaría, creo que, un gran impulso. Gracias por toda la ilustración, que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, chao José Luis. Guillermo de Paz, arquitecto, exsecretario de Obras, vamos a seguir en un instante.